hoy en homenaje a mi tierra vamos a hacer un plantazo increíble garbanzos con bacalao y espinacas y en sólo cinco minutos puxa asturias pero rapidín que hay prisa hacer unos garbanzos con bacalao y espinacas normales te lleva entre el remojo la cocción y todo eso por lo menos unas 14 o 15 horas vamos a intentar hacer lo mismo buscar el mismo sabor pero en sólo cinco minutos vas a empezar cortando una cebolla muy finita cebolla a la sartén caliente pero sin aceite empiezas a tostarla y vamos ahora con un ingrediente que nada tiene que ver con asturias pero que es increíble que yo descubrí cuando vine a vivir a barcelona y es el jengibre corta te un par de rodajitas y corta tiras muy finitas muy finitas muy finitas y vas a cortar también en otro sentido hasta conseguir trocitos mínimos de una bruna finísima de jengibre y cuando lo tengas lo vas a echar directamente en la cebolla remueves bien hechas un primer chorrazo de aceite de oliva virgen extra y vamos ahora con otro ingrediente que sí que está pero que no de esta forma vas a coger el tallo de la espinaca y lo vas a cortar en trocitos chiquititos cortante bien todo el tallo y cuando veas que empiezas a llegar a las hojas reserva ese tallo cógete ahora un buen puñado de hojas que vas a cortar también muy finitas separadas del tallo mientras tanto la cebolla ya empieza a dorarse pero fíjate que tiene un doradito muy ligero está más pochada que dorada es ahora el momento del bacalao yo comprado bacalao desmigado al punto de sal puedes hacerlo con lomos pero te sale mucho más caro y esta es una buena forma de comer bacalao a un precio mucho más razonable vas a cortarlo en taquitos más o menos de este tamaño vamos a echarle ahora unas hebritas de azafrán con estas hebras con este poquito tenemos más que suficiente para un buen plato échalas en la sartén vas a echar también un poco de pimentón ahumado de la vera remueves y acto seguido atentas porque esto tiene que ir rapidísimo para que no se queme hechas el bote de garbanzos con caldo y todo sí sí con caldo y todo eso de que el caldo de los garbanzos no se puede comer es una tontería lo que tienes que hacer es comprar garbanzos que sean de calidad y que solo tengan garbanzos no porquerías remuevelo bien que se mezcle todo y justo cuando se levanta el primer hervor le añades los tallos de espinaca solo los tallos vuelves a remover bien si ves que la mezcla empieza a quedarse un poco espesa puedes añadirle o un poquito de agua o un poquito de caldo ha hervido durante cinco minutos más apaga el fuego y vas a ir directo con el bacalao todo para adentro remueves bien que se mezcle con todos los garbanzos este es increíble el bacalao se ver cocinando poco a poco con el calor que queda de los garbanzos ponle la espinaca encima remuevelo también con cuidado de que el bacalao no se deshaga demasiado y que el calor termine de cocinar también las espinacas que con solo un par de minutos tiene suficiente sírvelos en un plato hondo con todo el juguito garbanzos bacalao espinacas chorrazo de aceite de oliva virgen extra por encima y lo tienes garbanzos con bacalao y espinacas y existen pues ya estudios y